El uso de barbijo y decir qué barbijo es el que más protege, es uno de ellos. Hay cambios en Barcelona, Edi Cifre. ¿Cuáles son estas disposiciones que van cambiando? Bienvenido. ¿Cómo te va, Caro? Bienvenidos también ustedes. Aquí estamos en una farmacia, estamos con Saida, que es farmacéutica, la dueña de esta farmacia. ¿Quién mejor que ella? Para contarte cuáles son las mascarillas, como les dicen aquí, las que son las recomendables. Impedia un poquito el sentido común, todos nos tenemos que proteger. Pero las que más protegen, digamoslo así, el porcentaje más alto son las FP2. Están destinadas a pacientes de alto riesgo y a profesional sanitario que está en contacto con diferentes personas en una zona cerrada o que constantemente tiene que estar hablando. Entonces, hay muchas veces que en las farmacias nos encontramos al abuelito que nos pide consejos sobre qué mascarilla es mejor para ir a dar un paseo con su mujer. Hay que tranquilizar un poco a la población. Las mascarillas quirúrgicas, que es la que lleva ahora mismo el compañero, en ese caso, para salir a pasear sin tener que estar en contacto con más gente, en un sitio abierto y distendido, sería suficiente. Ahora bien, coger el metro, entrar al médico o en sitios cerrados donde van a estar en contacto con más personas, pues la FP2 está con más protesta. Zaira, hay algo que sorprende cuando uno ve lo que ocurre en Europa y si lo tenemos que comparar con lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro país. Acá cuando comenzó la pandemia, se usaban muchos los tapabocas o mascarillas, como dicen ustedes, de tela. De hecho, muchos emprendedores empezaron a fabricar estas mascarillas de tela. Sabemos que no tienen el mismo efecto de seguridad que los quirúrgicos. Allá en Europa, casi nadie usa los de tela, ¿verdad? Casi nadie. De hecho, los habían prohibido, ¿eh? Claro. Sí, bueno, claro, es que no tienen certificado ni tienen una autorización sanitaria con la que defenderse. Al final es poner un trozo de tela que nadie ha... Ha chequeado, claro. Exacto. Entonces, las mascarillas de uso quirúrgico, para decirlo de alguna manera, vos decías recién lo que ocurre con los jubilados, como le decimos nosotros, los abuelos, los jóvenes de la tercera edad. Pero, ¿qué otras alternativas hay? Se escucha mucho los KN95 también. KN95 están... prácticamente no se utilizan. Hará cosa de tres, cuatro meses. Se derivaron todas hacia las FP2, que eran las que tenían la certificación a nivel europeo, y las KN95 se han desplazado completamente. Bien. Mirá cómo van cambiando, Eddy, las cuestiones cuando comparamos de un país a otro. Así es. Sí. Tal cual. Y eso que estamos dentro de todo, en la Unión Europea, hay algunos países que exigen una y otros que no. Exactamente. Y la venta, Zaira, de mascarillas, ¿la gente se estoquea, lleva quizás para tener por un tiempo largo, te hacen muchas consultas, se fijan en los precios? La consulta básica es cuántas horas dura una mascarilla. Esta es la pregunta del millón. Y siempre intentamos que el sentido común impede un poco. Yo llevo una FP2 que tiene una duración, para el uso que yo le doy, de unas ocho horas seguidas. Yo estoy constantemente hablando, humedeciéndola, en un sitio cerrado, con gente constantemente diferente. No la puedo usar mañana. Entonces, le doy un uso de ocho horas. En cambio, si un yayo, un abuelo, viene y compra una mascarilla FP2 para salir a comprar el pan y volver a su casa, pues aconsejamos que no la tiene que desechar por 20 minutos de uso, ni mucho menos. Es un poco tener un poquito de sentido común y no volvernos demasiado locos. Claro, pero en esto también la premisa de cuidarnos y no relajarnos en este contexto. Y la diferencia de precios también, entre estas comunes. Y nos contaron, que te cuento, Caro, que nos dijeron que había algunas quirúrgicas, que generalmente todas tienen el mismo color. La quirúrgica y otras que venden por ahí en cualquier supermercado, pero que había una diferencia en que la quirúrgica te cubre un poco más, más horas, y hay otra que tiene el mismo color, que no te cubre nada. Depende de las tapas. Todo viene avalado por su certificado. Si lo tiene o no lo tiene. Eddie, ¿y las sanciones para la gente que no usa mascarilla en Europa siguen vigentes? Sí, sí, totalmente. Y te digo que cada vez peor. Ahora lo que pasó aquí en Barcelona es que se abrió un poco más el tema de que los fines de semana no podías salir de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, o de la ciudad de donde vos vivas. Ahora podés salir de la ciudad hacia otra ciudad. Pero hasta el fin de semana pasado eso no se podía. No, no, se publicó ayer. Ayer, ayer mismo. Bueno, como lo decimos, son disposiciones que en todo el mundo van cambiando con la cuestión de las horas y ver cómo evoluciona también la cuestión epidemiológica en cada territorio. Eddie, Zaira, muchísimas gracias por compartir este tiempo con Telefe Noticias Tucumán. Saludos a todos. Buen fin de semana, Eddie. Te esperamos el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!